Que las arenas de Surima permanezcan bajo nuestros pies Soy la visión de Surima, los emperadores Nul Voy a hacer... he cogido un potio de corrupción y no voy a subirme nada todavía Porque no sé si van a hacer invade, no van a hacer invade I don't know Hacer las cosas con Azir en herramientas de práctica no es tan complicado Pero hacerlo en una partida, ya ves tú Es que ese es el problema, a ver Yo puedo intentar hacer Revenant Shuffle, gente Pero si por hacer eso y parecer un pro de la hostia Voy a perder la partida, le dan por saco al Revenant Shuffle O sea, así os lo digo Revenant Shuffle es muy situacional O sea, se te tiene que poner el campeón enemigo a huevo Y le tiene que poner en la frente Hazme el Revenant Shuffle, tienes que verlo muy claro Si no, yo no recomiendo hacerlo jamás No, no, no lo veo Es una locura Ahora si lo veis que podéis hacerlo, podéis ejecutarlo bien Pues lo hacéis Quedáis como los pros, os marquéis la play Oh my god, this is a series fucking faker Y ya está Madre mía lo que pega el Vladi, loco Si llevo resistencia mágica, tío Tengo TP Para TP ahora abajo, eh Oh Pero necesitaría level 3 Voy a intentar meter una Puseada aquí A ver si Pusean Es que quiero que Puseen Es que TP puede ser la clave No quiere Ok Vale Vale De verdad, tío Bueno, han gastado todo Me he traído guard Y me voy No me mula eso, eh Yo he intentado meter el TP rápido Ese TP era clave Pero claro Han gastado todísimo A lo mejor ha sido my buddy Debería haberme esperado Que gastaran todo Y tirarme en el siguiente Pero No me voy a rayar igualmente Ya está Es lo que hay Por mi parte ha sido buena Lo he intentado Buah, me creía que le iba a dar al minion Este campeón Si se juega bien Y Sandra Es Frielo Dios, qué pesado, eh Muy pesado, eh Y quita Quita mucho el pavo, eh Que va a tragar Nada, me voy Me voy Me la aspiro, vampiro Ahora mismo tengo que jugar Safe Ahora tengo que jugar Safe y ya está Cuando me haga el proto Pues Ya hablaremos Actualmente Diferencia de jungla Bestial, eh Mi Evelyn No está haciendo nada Yo estoy farmeando Un pelín mal No lo voy A negar Pero bueno Es Frielo Por ser counterpeak No, no, no Es Frielo Porque este campeón Entra en teamfight Y aunque os quedéis quietos La pasiva ya es útil Si lo hacéis bien Ya veréis luego Las teamfights A ver Tenemos que estar Fideados Y nuestro equipo Tiene que estar también Hinchadete La verdad Pero Es un pick Que está muy guapo De jugar A mí Lissandra Siempre me ha gustado Mucho Está tanqueando Este hombre Un minion Pero Nah La Evelyn es muy mala La Evelyn es muy mala Malísima Ya Me lo ha dicho todo Con esa play Yo Estoy farmeando mal Porque estoy jugando Con miedo Literal Si me acerco A este hombre Estoy viendo el daño Que me hace Y no me mola En contra Que golpe En la torre Ahí Me lleva Unos cuantos Let's go Viene Eve Level 6 Va a tirar Lo doble No la da Nos ha tocado El jungla Pocho El jungla Pochito Unlucky Vale Ya va a quedar Ok Vamos a recuperar Aquí Todo lo que nos falta ¿No prefiero rankear Con duo? Sí Pero actualmente No tengo duo Con el mismo elo Que yo Y no quiero jugar Con alguien Que sea menor elo No por nada En especial A mi esas cosas Me dan igual Si no me influenciara En el elo Jugaría con oro Jugaría con un jungla Bueno O sea me da igual Jungla que me ganquee Que tenga presencia en línea Pero claro Al ser diamante Diamante 4 El problema Es que si juego Por ejemplo Con un platino 4 O platino 3 Mis puntos Bajan La gente Que me toca Es más mala Y todo el rollo Entonces Very nice Very nice Very nice Very nice Ahí abajo Very nice Y ahora mismo No tengo que hacer nada Simplemente Farming Farming Push Y ya está Que pesado El Vladi Loco El daño Que tiene Fucking champion Pero bueno No problema Sin problema Cuando tengamos El proto Ese Vladi Va a limpiar Más lento que yo Hacerme caso Si una cosa buena Tiene Lissandra Está arriba tío My bad Un lucky ¿No? Le foleo Le foleo Team Vale Ha sido buen TP Por mi parte Vale Ya tenemos el proto Ni tan mal Ahora se viene Lo chido Se la ha hecho Solo Vais a ver Vais a ver Como pushea El bicho este Ahora Buena Terri Muy bien Tío Atención Bueno En esta wave No lo voy a demostrar Os lo voy a demostrar En esta Atención Ya hemos pusheado Ya podemos Movernos Ahora él Él Estará pingueando A todo ese equipo Loco Diciendo Gente SS SS Lissandra Está rotando Me han visto Pero bueno Da igual Yo ahora aquí hago el paripé Tengo tres personas en bot Deberían de sacar kill A por narices Ahí está Se les lía Se les lía Yo voy a pushear ¿Ladie está abajo? Si Pues tiro playtines Que viene la wave Se hace así Meto otra wave Bajo torre Saco otra playtine Y yo aquí estoy dañándole la vida Al bladimis Pero bien Uno está perdiendo farmeo Dos está perdiendo torre Esto limpia Línea Y no tengo AP Esto limpia Que da gusto Y no he tirado proto Nada Puedo seguir aquí Tengo un car No Los que me siguen Siguen al destino Ya le he adelantado En farm Es que Este bicho Una vez que pilla el proto Empieza a pushear Como loca Voy a pillarme botas Voy a pillar esta A por narices Vaya Me gustaría pillarme las mercury Pues tiene un equipazo Pero Nope Me quedo en fuente Recupero toda la mana Y me voy Poco a poquito Poco a poquito Let's go Y ahora llego a mi línea Le meto La limpiada Padre Y ya está Si es que no Este campeón no necesita más Que me quedo ahí con la manada Pues la tiro Y más daño hago Ya está Esto ya está limpio Ya puedo tirar aquí Tenemos demolish Así que la vez que no ve a Vladimir Va a sufrir la torre Si no viene Sufre Fijaros Ya viene Viene acompañado Uh Lo que pega la EV Buah El chembro No vi la R No vi la R No vi la R No vi la R Creo que Necesitamos Start Go In team And Push Towers Vamos a Compo Por TF No For Fight Alone Y Que buena Pod Carre Tenemos el Bot Win Tenemos el Bot Win Mira como Puseo Mira como Puseo Que la primera Torre La primera Torre La anterior Va arriba Tu equipo Ha destruido Tu equipo Ha destruido Un Otro Traque We need Pipe Traque Yo entro De allí A lo loco Lo juro Tiro Tepe Ahora mismo No Nice Mira Mira mi pasiva Ya F F F No teníamos A Bolí Sen vino De nuevo Es que Sen ganó Los de huevo Pero tenemos Una Samira 4-1 Estás calentado Estás calentado Te he pingueado Vete Estás calentado Te he pingueado Bro Era lógico Que te iban a vivir ahí No tengo ulti Matad a alguien Matad a alguien Se saca la ulti Winning TF With Alting No peleéis con el Vladdy Porque pega Como su puñetera Madre Es que Necesitamos Necesitamos Estar todo En teamfight 5 contra 5 5 contra 5 Si nosotros Jugamos 5 contra 5 Con esa Samira Metiendo R Y mi pasiva Esto es GG Win Easy Además GG easy Además La Evelynn Ya se está hinchando Eso me gusta Porque una Evelynn Hinchadita One shotea De lo lindo De lo lindo ¿Por qué no está jugando Azir ahora? Porque me han dicho Que juegue Lissandra Lissandra Go on side Ok 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 Tranquilo No me peguéis Voy a la side A farmear Boli Arriba Cabo Pero ¿Por qué no se hace tanque? ¿Por qué no se hace tanque? Se me puede liar aquí No veo a nadie Vale Ya veo Ya veo a alguien Gente Calera Quartz Quartz Fuck Me tengo que hacer Fraunia Lo antes posible Mira, mira, mira Aquí Sale Draken Verdad Ojo Que buena Yo haría TF En verdad Yo tengo que matar a la rata Yo tengo que matar a la rata La rata Tengo que hacerle Foku Se van a sacar el dragón Los cabrones No La rata viene para acá Va a entrar con ulti Yo lo empiezo ya Que mi team vaya viniendo Esto por la gente Nubi Sería para base Y vaquearía Yo tiro TP Y aprovecho y cogemos Nashor y dragón Y ahora se vaquea Esas son las diferencias Del elo Y la gente que sabe macro Hemos hecho teamfight Estaban aquí Los dos que quedaban vivos Pues Go Draken Fast and Furious Yo debería irme A una serie lane Pero El problema es que La serie lane O la Scythe lane O como queréis llamarla Están Mega puser Así que Está blue No No Están puseando Me tengo que Mentira Me tengo que meter Acá A pusear un poco Y ahora que meto aquí La puseadita Nah Mi equipo trolling A ver No es troll troll del todo Ahora llego Ahora llego Me tengo aquí Mi stuns Y mis movidas Y ya estaría Tenemos aquí Dos demolismos guapos Tiramos toda la torrentera Tira para atrás Mira la rata Hostia Vale, vale Ni tan mal Vamos a matar a la rata De nuevo Me voy para la base Vale Vale, que puede Fastidiar a este equipo Cortacuras Pues vamos con el Cortacuras Vamos con el Cortacuras Si alguien está puseando Pues me voy para arriba Ya, ya Que vaya boli Que vaya boli Que vaya boli ¿Cuáles son los máximos Conters de Azir? A ver Counter por habilidad Sería Veigar Casopeya Casarín Counter por rango Serath Veigar Y no sé si se me escapa Alguno más Luego por habilidades También Bueno, eso ya más son Skill Skill No por el Cinturón de habilidad Que tengan Sino por Como lo use Diana también Una Diana buena Te hace un counter Increíble No tengo TP Gente Voy a meter presión Aquí como un loco Confío en mi equipo Amolís Team Ah, que está la ratilla Aquí Estoy perdiendo a la team Face y la ratilla No entiendo por qué Pelearon eso La verdad Don't add more And go drag Me voy a guardar dragón El guard dura un minuto Aproximadamente Lo coloco ya Y dura unos 30 segundos A ver si puedo pillarle La espalda Sería good Pero yo solo No hago nada Dos como lo saben I go R Rat No tiene Mikael todavía Así que Estamos jodidos Estamos jodidos La ulti de Tari Lo salvó Un lupio Como no baiteemos Esa ulti Loco Se lo hacen Nada Se lo hacen Paso De verdad Se lo han hecho Tío Ahora llega la rata Y nos da de hostia Ah, la rata está aquí Nada Nada Bueno Pues el buen Nashor Le ha durado mucho Sí Vale No tan mal El problema El problema es que yo No tengo ninguna kill Tengo mucha asistencia Pero no tengo kill Entonces Mis combos no hacen daño Porque no estoy Fideado por así decirlo Y no voy a adelantar un build Pero Me da igual Yo con meter la pasiva En ulti En teamfight El que diga Me conformo Buena Vai Ya está Uno menos Usmi Claro Dios Lo que pica Levin Bro Ha metido la ulti Tío Metele ¿De verdad? Eso va Lissandra LOL Yo Malo Pero si he aguantado Como un campeón En esa teamfight No Is My 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 Team No Que no Focus Rat LOL La Evelyn Hace unos One Shot Loco Wow Madre mía El Mosquito Madre mía, loco Ese campeón Ese campeón No, 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 no No tiene ni pies ni cabeza Ese campeón no tiene ni pies ni cabeza Lo de la Samira es increíble Pero lo que me hace gracia es que luego Riot Nerfea a Zir para que no lo cojan en los mundiales Y diréis, pero si es que Samira ya está baneada O sea, ya está nerfeada, Pezu ¿Vosotros veis que un campeón haga eso? ¿Lo veis lógico? Que yo no Quieren que luchemos No tenemos Evelyn, así que es una tontería Out Out, 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 out No, no se muere, tío Vale, ahora sí La pasivita No hizo una mierda, pero bueno Yo Mi trabajo de Focus Carry En 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 Yo hice el Focus al Carry 0-5-20 Un campeón que no necesita matar para ganar En Teamfight Te tira a por el Carry, a por el Jungle A por quien esté fideado En este caso Twitch se puede hacer en la penta Entonces me tiro por él Le meto R Me meto el Zonia Para aguantar más en Teamfight Y que mi pasiva sea más Eh, duradera Por así decirlo Y Gigi 0-5-20 Pero este campeón Pues gana Es que tiene esa facilidad En Ranker Por eso digo que es Frielo Tienes que tener un equipo que haga daño Y ya está Eso es Lissandra, gente Y ahora Luego apostaría Que me dieran O mando 19 puntos, tío Me quedo un punto de promo A un punto de promo, loco A un puntito A un puntito Oh my god Que mala suerte Bueno, para subir MMR Dicen que está de lujo Así que Así que nada 0-5-20 Eh, así se gana con Lissandra Sin hacer nada Y nada Espero que os haya gustado muchísimo la partida Si así podéis darle like Me gusta, compartirlo con vuestra gente Un saludito Y nos vemos en este vídeo Chao, chao Ahora sirve a Surima